¡Vamos, vamos a tres tiros! Ves que ya no puedo despegar de mi papel Deberá tranquilizarme y jugar al juego que me ponés No sólo a nadie te recibo y me abrigo de tu piel ¡Vamos, vamos a tres tiros! 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 ¡Vamos a tres tiros! Uno, tres, cuatro, cuatro. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí! si eres de vallanomo de Guaynabo City, conmigo no te pongas piki, esto es alta abajo, cogele el triki, esto es fácil, esto es un mamey, que importa si te gusta Green Day, que importa si te quita Coldplay, esto es directo sin parar tu alway, yo te lo juro de que por ley, aquí todas las boricuas saben karate, ellas cocina con salsa de tomate, mojan el arroz con un poco de aguacate, cosechar nalgas de catorce kilate, atrévete, te, te, salte del closet, escápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levantate, monte, hype, préndete, saca el jeep, al gestarte, préndete en juego con un light, sacúdete el sudor como si fuera tu light, en una de callejera, street fight, atrévete, te, te, salte del closet, escápate, comp ok? Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Comida, niña, pero no te dejaste amarte, solo una cosa que olvidaste, te lo agradezco, pero no te dejaste amarte, ahora ya no necesito más, ya no te dejaste amarte. Curo, corazón, no, no dale que me vengas y llorame lavar a tus ojos, niño, me voy a comer comida, niña, pero no a la vida siempre, corazón, cuando salga el sol yo estaré ahí, ahora vete, vete al vacío. ¡Vamos! 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 ¡Lléjalo al entrar! Oh my God. 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto es mortal! ¡Gracias! 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 ¡Van a venir! ¡A correr! ¡Va a correr, va a correr! ¡Va 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 a correr! ¡Va! ¡Va a correr! ¡Va a correr! ¡Va allá! ¡Va! ¡Va a correr! 4 Ah, yeah Ah, let's see Rebecca Oh, yeah ¡Aquí no va a poder quitar los satélites! Mami, súper alto, dame contenido. Ese culo es súper lo más seguido. Me pago janteando a ver si coincido. Ay, y por puta y contigo, mai nuestra pena en guerra nunca la olvido. Ninguna como tú, a tu mato plástico. ¡Tú crezca toda chacita! ¡Más! ¡Buenos años, Claudia! ¡Buenos años, María! ¡Buenos años, María! ¡Centra, María! ¡Sácalá! ¡Más baja! Yendo suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me importo bonito Yendo suelto, yendo suelto, yendo suelto 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 Yendo suelto Yendo suelto Yendo suelto Yendo suelto Yendo suelto ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Eso, ¿verdad? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡T Св Katy! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos. ¿Está bien? ¡Vale? ¡Van, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mucheld velocity! ¡Bónchela y a Mary! ¡Vamos! ¡Vamos, usted puede! ¡Bien! ¡Ya lo tiene, Nooka. ¡Ya lo tiene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buenas gracias, chicos! ¡Y después de aquí! ¡Buenas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. ¡Buenos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Vamos, vamos! ¡Quiero tres lados! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todavía dos! ¡Avierta el centro! ¡Vamos, Chini! ¡Vamos, Chini! ¡Ven y par! ¡Vamos, Chini! ¡Solo doesle a Cajadas! ¡Vamos, Chini! ¡Vamos, Chini! ¡Guti! ¡Vamos, chini! ¡Vamos, chini! ¡Jai fixed! ¡Vamos, chini! ¡Vamos, chini! ¡Vamos, chini! ¡Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos. ¿Vocas? ¿Vocas? ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, carácter! ¡Gracias! ¡Gracias, carácter! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos a la única! ¡Vamos a la única... ¡Gracias! ¡Mamá! ¡Vamos, Cuставos! ¡Más fácil! ¡Vamos! ¡Vamos, déjela! ¡Présela! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Way, aguérelo! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.